Bienvenidos a Isamacuel, el podcast que amplifica la conversación sobre la cultura de diseño y las industrias creativas a través de sus protagonistas. Soy Jorge Diego Etienne y quiero compartir contigo mi pasión por el diseño con los temas más relevantes en la actualidad y analizando objetos que han hecho historia o están marcando tendencia. Bienvenidos. Vitra, ahora en IHO Espacios. Durante décadas, la empresa suiza Vitra ha estudiado cómo los interiores pueden servir mejor a sus usuarios. Ahora en IHO puedes encontrar desde los clásicos hasta los productos más actuales de Vitra, todos con una auténtica calidad, diseño contemporáneo y atemporal. Visita IHO y conoce cómo puedes hacer de tus espacios una expresión de tu forma de vivir con Vitra. Gracias IHO Espacios por patrocinar este episodio y por ser parte de la comunidad de Isamacuelic. Bienvenidos a un capítulo más de Isamacuelic. En estos episodios cortos, Alex. JV, ¿cómo estás? Y yo. Nos gusta platicar sobre temas, marcas, diseñadores, cosas que por lo general, como creativos que no nos callamos del tema porque nos apasiona, nos la pasamos hablando en comidas, con cheves. En cualquier break es bueno. Exacto. Y sobre todo Alex y yo aquí en el estudio abusamos a veces de estas discusiones. Entonces de ahí sale como esta idea de, bueno, ¿por qué no lo ponemos en la cámara? ¿Por qué no habíamos esta discusión? ¿Por qué no dejamos que todos aporten? Así que por lo mismo es muy importante sus comentarios en redes sociales, sus comentarios en YouTube, porque estos videos cortos, pues se trata de eso, que la conversación siga. Exactamente. Es solo el inicio. El episodio es solo el inicio de la conversación. Y el día de hoy tenemos una conversación de una marca que es, pues, muy de diseñadores, por decirlo así. Ahorita vamos a llegar a eso de... No, pero es una marca, Muji. Japonesa. Que está muy presente en el estudio, en nuestras actividades diarias, en cada rinconcito y en cada tipo de actividad. Creo que hay algo Muji involucrado, ¿no? Y todos los diseñadores, o sea, tú, o sea, todos mis amigos diseñadores tienen plumas Muji, tienen cuadernos Muji. Como que es una marca, por eso decía, ¿no? Como muy apegados diseñadores, porque creo que tiene o vive estos objetivos de hacer un diseño súper normal, regresando a una temática constante en nuestras conversaciones. Sí, sí. No es una marca de lujo, no es una marca cara. No. Y que también tiene mucho que ver que sus productos van desde sobres hasta plumas y mil cosas más, ¿no? Entonces, consumibles, llamémoslo, categoricemos eso como papelería y consumibles porque también tienen jabones y cosas así. Sí, también tienen muchos cosas para el lugar. Y ropa. Y ropa. Ahorita que decías de que es una marca muy de diseñador, recuerdo que cuando llegué al estudio, hace más de cinco años, me recibiste, obviamente con una sonrisa, ¿no? Porque estabas muy emocionado. Pero me acuerdo que me diste mi kit de bienvenida. Me diste una tabla de dibujo, me diste un lapicero Muji, una pluma Muji y me parece que unas hojitas, una como libretita de como tipo post-its, pero de Muji. Y me dijiste, ¿qué tenes? Esto es tu kit. Y me dijiste, ¿conoces Muji? Y yo, ¿no? Y me dijo, pues muy mal, deberías de conocerla. Y yo, ¿busca qué es? Lo de la sonrisa no sonaba muy como yo soy, pero eso sí suena exactamente. Tenías una sonrisa y luego te dije que no conocía Muji y se te borró la sonrisa. Pero sí, o sea, me acuerdo que ahí fue. Y ya, pues obviamente cuando la metes, cuando la registras, pues, ya obviamente ya la empecé a ver por todos lados en temas en el ambiente creativo y eso. Pero pues obviamente no es difícil enamorarte de la marca en cuanto empiezas a conocerla, conoces un poco sus principios, que ahorita vamos a eso. Pero, o sea, ¿sabes un poco como del origen de la marca? ¿Cómo empezó? ¿Cómo fue que se fundó, etcétera? Pues la marca empieza en Japón. Es una marca japonesa. De hecho, el nombre significa, bueno, el Muji es una reducción de Muji Rushi Rishin. Que, si más no recuerdo, significa como buenos productos sin marca. O sea, digo, por lo general le dejamos las etiquetas y este tipo de cosas, pero al final, pues son objetos que están completamente desnudos y sin marca, ¿no? Buenos productos de calidad sin marca, una cosa así, ¿no? Y es como querían hacer como este diseño minimalista, un embalaje muy sencillo. Y este tema también como de ser sustentable sin ser, sin ser sustentable por naturaleza. Ser sustentable porque haces buenos productos, con buenos materiales, con buenas intenciones, para que o sirvan muy bien por mucho tiempo o se puedan reciclar fácilmente, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que sin que Muji diga yo soy una empresa sustentable, ¿no? Y bueno, está súper curioso. Digo, tengo aquí este libro de Muji que lo compré, creo que ya de tener como unos 10 años que compré este libro. Y hablaba como de sus inicios, que están súper interesantes. Comienzan con este tema de los hongos. ¿De los hongos? Hongos. De los champiñones. Ok. Entonces, había un tema, ¿no? De que tú vas al súper y todos los champiñones están súper bonitos. Ah, ya. Ok. Pero hay un chorro de champiñones que no pasan como la calidad visual para que estén ahí en el súper. Entonces, pero sí, pero... Pero funciona. Están perfectamente buenos, se los puedes comer, saben igual. Entonces, Muji lo que hizo fue empezar a vender los champiñones que no estaban bonitos. Ok. Este fue su primer producto oficialmente. ¿Champiñones? Champiñones. O sea, el producto era el champiñón. Sí, sí, los champiñones, güey. Es muy curioso, la gente no sabe, ¿no? Ajá. Ya después pues empezaron con más productos y creo que al final los hizos de Muji estaban como muy presentes. O sea, comestibles tienen dulcería y tienen cosas así, ¿no? Depende del país. Del país. O sea, por ejemplo, yo conocí Muji antes de haber vivido en Japón. Yo conocí Muji en Italia, en Milán. Obviamente, cuando estuve estudiando, mis amigos diseñadores con más experiencia fue que, güey, Muji, vamos a Muji. O sea... Deja tu pluma Vic y vamos a Muji. Exacto. O sea, obviamente compré todo y tengo mil cosas desde hace mucho tiempo. Es una tienda que a mí me da mucha risa porque es como un... Si no te late este trip, me acuerdo mucho cuando he llevado a gente no diseñadora a Muji. El primer impacto es como, ¿por qué le haces tanto de... ¿Por qué haces tanto de pedo por esta marca? Casi aquí estoy viendo como puros contenedores de plástico, puros sobres de cartón, puras plumas. O sea, ¿qué? ¿Qué está pasando? Y aparte nada brilla o nada. Sí, entonces... Todo es neutro. Pero todo funciona muy bien. O sea, ya cuando compraste algo, te lo llevaste a la casa y viste con él, entonces te haces fan de Muji. Recuerdo mucho haber llevado a mi mamá y ahora voy a mi casa de Tampico y mi mamá ya tiene Muji por todos lados y es como que... ¿A qué horas? O sea, yo no te compré eso, entonces tú ya estás buscando Muji por otros lados, de alguna manera. Y así me ha pasado con amigos y así me ha pasado con... Pues espero que Fer, mi esposa, ya también esté en este tren de Muji, ¿no? Como que la entrada última, por lo más fácil, es como que regalas plumitas y como que la gente se empieza como a ser medio fan de las plumitas, ¿no? O sea, la gente que no lo conoce. Es el gateway drop. Como que empieza ahí a penetrar por medio de la plumita. Y bueno, regresando al tema de los inicios de Muji, comienza a principios de los ochentas, tenemos los champiñones y los productos que se vendían a otras tiendas. Muji abre su primera tienda en 1983 en Aoyama, que es como un barrio cool de diseño ahí en Tokio. Y bueno, crece exponencialmente. Y siempre manteniendo estos tres principios básicos de la marca. Primero, la selección de materiales, como habíamos platicado. Creo que la paleta de Muji es transparencia, cartón, papel, acero inoxidable. Y se mueven sobre eso, ¿no? Un poco de aluminio. Pero y respondo... Aluminio, aluminio, perdón, no es necesario. Optimización de procesos. O sea, no vas a ver cosas complicadas, porque eso influye en lo supernormal, influye en todas estas otras cosas. Sí, es el proceso mínimo necesario para que funcione a la perfección. Exacto. Y la simplificación de los envases. O sea, lo vemos aquí con estos sobres. No es una bolsa de plástico enorme, es una tirita. Lo vemos con todos los demás productos. Son como cosas súper puntuales y súper, súper simples. Entonces, porque al final, pues Muji tiene este objetivo, ¿no? Le llaman satisfacción racionalizada, satisfacción racional para sus clientes, ¿no? Que es todas las cosas que ves en Muji, al final terminas teniendo ese pensamiento de esto es lo que realmente quiero. Este es el mejor sobre que he visto. Esta es la mejor pluma que he visto. Es la mejor regla que he visto, ¿no? Y lo es, continuando con esta conversación de Fukasawa, que ya tuvimos, esta conversación que hemos tenido de supernormal, es porque es la pluma más sencilla que puedes tener. Sí. O el objeto más sencillo. Que funciona. Hoy en día, según lo que hemos visto e investigado, pues tiene alrededor como de 7 mil productos en catálogo. Obviamente varía, me imagino que por región, país, etcétera. Y 10 mil tiendas. Sí, 10 mil tiendas. Pero lo que iba es... ¿Conoces cuál fue como esta primera oferta de productos? O sea, por ejemplo, con el 83 abren la tienda en Tokio. Los champiñones fueron los primeros productos. Pero, ¿y había más como... Empezaron con muchas cosas como de alimentación o... Sí, ah, bueno. O sea, corté esa conversación. Tú entras a una tienda de Muji en Italia o en Estados Unidos o en Europa, que es donde he visto más en Europa y Estados Unidos. Y está más hacia la papelería, ropa... La ropa Muji también me gusta bastante y dura mucho, sin ser cara. Y en Japón, yo empecé a ver unos Mujis mucho más grandes. Empecé a ver Mujis en plazas comerciales. Empecé a ver Mujis que... Como quitando un poco la boutique de diseño. Y más como una tienda... O sea, como utilitaria. Ajá. Y ahí vi muchísima comida. Ya. O sea, yo había... Justo donde yo hacía como un... Cuando yo llegaba en tren al pueblito donde vivía o al suburbio donde vivía, y de ahí agarraba un camión, donde hacía ese switch, había un Muji. Había como un mini centro comercial y había un Muji. O sea, ahí pasaba, compraba unos cacahuates o me compraba un... O sea, en Japón toda mi vida fue súper Muji. O sea, tenía una garrafa, unos vasos, los platos. Todo, 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 todo era Muji. O sea, también zen japonés, vivir en Japón. Y eso sí, hay muchas tiendas en Japón. Hay muchísimas tiendas en Japón. Y hay mucha comida y hay muchas otras cosas, ¿no? Que poco a poco he visto más fuera. Por ejemplo, me acuerdo en ese momento... Yo conocí en Italia Muji o en Estados Unidos. Y ahí no había mucho de quejabones y shakus. Y ahorita ya estoy viendo un poco más. Todavía no tanto como en Japón. Y también, de nuevo, o sea, como... Venden estos empaques, estas botellas vacías para que tú te lleves, rellenes del jabón. O sea, ya también tienen el jabón refillable, ¿no? O sea, la bolsita para que rellenes tu envase. O sea, tiene como más ese tema circular. Te decía lo de la dulcería, por ejemplo. La que vi en Vancouver era enorme el área de dulcería. Me sorprendió porque era muy grande el área de dulcería. O sea, eran dulces los típicos que conocemos. Pero muchísimo. O sea, me hizo... Había una isla entera de puros dulces y me llamó la atención. Y ahorita que yo estuve en París había... O sea, me llamó la atención que la parte de ropa estaba muy grande. Más que en Estados Unidos, por ejemplo. Ya. Entonces yo creo que también hay que ver cosas de tropicalizar. Y sondean el mercado y obviamente se recargan sobre lo que les va mejor, ¿no? Exacto. Y bueno, aunado al tema este de buenos productos sin marca, pues si no le estás poniendo la marca, pues tampoco lo vas a poner el diseñador. Ajá. Pero grandes diseñadores de los favoritos del estudio. Tenemos que trabajar en no decir la palabra favorito en los siguientes podcasts. Porque ya está. Porque creo que debería haber un poquito, ¿no? De cada vez que decimos favorito. Es que la categoría de favorito la adquieren ya nada más con que los mencionemos en el podcast. Porque por eso están aquí, pero bueno. Bueno, regresando al tema. Por más de que, o sea, buenos productos sin marca, no dicen los diseñadores, pero su diseñador o su director creativo es Kenia Ara, que nos encanta. O sea, sobre todo su libro de, no lo veo por aquí, pero el libro de Designing Design. Es uno de los libros fundamentales para cualquier diseñador. Les vamos a dejar aquí el link, aunque no creo que lo encuentren. Pero hay otros libros de Kenia Ara que les recomiendo bastante. Él es el director creativo. Creo que él es diseñador gráfico de formación. Y él es el que trae como toda esta bandera del diseño en Muji. Nato Fukasawa es un colaborador constante. Ya hablamos del CD Player. Pero también Sam Hedge de Industrial Facility, Jasper Morrison, Konstantin Giddish. O sea, uno y otro también. Otro que diseña mucho para Muji es Kazushige Miyage, que fue un diseñador que trabajaba con Fukasawa. Y luego cuando abrió su estudio, continuó colaborando con Muji. Y yo tuve la oportunidad de visitar su estudio, el de Kazushige Miyage, no el de Fukasawa. Esa es otra historia, pero el de Miyage, Sam, lo visité, platiqué con él, me senté con él, me enseñó todos sus productos. O sea, increíble. Y no sabes qué diseñaron, o sea, quién diseñó qué. También eso me llama mucha atención. Siempre que voy a Muji digo, ¿este quién lo habrá? Cuando veo un producto chingón, que por lo general son o muebles o electrodomésticos, porque también hay electrodomésticos. De hecho, aquí tenemos la tetera. Gaby, ¿me pasas la tetera de Muji, por favor? Pero ni en electrodomésticos en el empaque viene el diseñador, ¿no? Como dicen, nada. Entonces, digo, ya después lo puedes ver en la página de internet del diseñador. Del diseñador. No, de Muji. Sí, sí. Entonces, creo que esta tetera la diseñó Naruto Kazawa. Fue toda una colección. Obviamente también tienen equipo de diseño in-house y de desarrollo, ¿no? De producto. Aparte el tema de sourcing y esas cosas, pues, ha de ser clave. Pues, con 7000 productos. Sí, es demasiado. Es una loquera, ¿no? Y súper variado. Y nada más para terminar aquí el episodio, se me ha olvidado que también tenemos una tetera que usamos bastante en el estudio de diseño de Naruto Fukasawa. Que, bueno, pueden ver aquí el tema de funcionalidad, de sencillez. No es un producto, no es un capítulo de la tetera, pero lo pudimos haber tenido. Pero bien pudo haber sido. Y es una pieza que también, como habla mucho de Muji, ¿no? ¿Se acuerdan del capítulo del CD Player? Plástico ABS, blanco, es el mismo tono. Esta pieza, voy a quitar aquí el libro que estorba. Y todas estas chucherías, por favor. Que, bueno, todas estas chucherías de Alex son Muji. Pues vemos muy claro como esta sencillez, estos gestos, esta manera. O sea, nada más tiene encendido y apagado. Sí, como la construcción, como la búsqueda de esto, como formas simples, ¿no? Como muy poca unión. Claro. Todo fluye. La manera en que lo agarras, la manera en que sirves, la boca. Aquí está el interruptor para cuando empiece a calentar el agua. Es, o sea, literal, dos botones. Sí. Abres, cierras, lo más sencillo posible. Entonces, ¿cómo vamos a cerrar este capítulo que se nos fue por todos lados? Esa es mi pregunta el día de hoy. Bueno, yo te diría, ya dijimos que es una marca Muji y ya dijimos por qué la admiramos y por qué, qué características tiene y la variedad de productos que ofrece. Pero yo quisiera concluir el capítulo no hablando de todos los diseñadores, sino a ti qué te enamoró de Muji cuando la conociste por primera vez. Aquella vez, no sé si fue en Milán o eso cuando lo conociste. Pero qué fue lo que te gustó. Así a simple vista, antes de que te clavaras y que vieras toda la historia y obviamente todo eso. Pues es que es eso. O sea, esa primera experiencia que tuve en Europa estudiando en Italia y Londres fue cuando conocí, descubrí realmente a Jasper, a Naoto, a esta corriente del diseño que busca ser menos, no más. Y Muji entró en ese momento a mi vida con ellos, que también estaban involucrados. Entonces fue como todo un, o sea, cachetadas. Porque tal vez en ese momento no podía comprar algo de Fukasawa o algo de Jasper Morrison porque está muy caro. Pero todos esos ideales los tiene Muji y en Muji pues sí pude comprar cuadernos y plumas y todas estas pequeñas cosillas que hasta la fecha sigo comprando y sigo usando. O sea, ahorita que estuve en Europa, pues regresé y les traje plumas para todos. Me sentí como Oprah, pero con plumas, ¿no? O sea, you get a pen, you get a pen, you get a pen. Y es eso, ¿no? Es como continuar, continuar como recordando a través de los objetos, recordar como esos ideales del diseño que para mí esa pureza es uno de los objetivos que tengo o que tengo o que tenemos como estudio que no siempre logramos, güey. Sí, no, de acuerdo. Para mí, de las primeras conversaciones que tuve contigo cuando nos conocimos, cuando empezamos a trabajar juntos, fue sobre que conocí el estudio, el estudio anterior, y ver el espacio y que me sorprendía todo y era como, wow, qué cool. Y me dijiste algo que se me quedó muy grabado, ¿no? Y me dijiste que es que no es que se vea bonito y no es poner cosas por todos lados para que se vea lleno, sino como diseñador tienes que rodearte de diseño. Y para mí Muji colabora de manera como muy accesible hacia nosotros a eso, ¿no? A rodearnos de las cosas más mínimas, pero bien pensadas, ¿no? Los objetos más pequeños, más cotidianos, literalmente, ¿no? Que ocupas todo el día y que es un consumible que es la pluma. Nos hemos acabado quién sabe cuántas en la historia del estudio. Pero está ahí presente, ¿no? Te rodea, crea ambientes, crea nuevas construcciones de los objetos que te rodean. Y, pues, finalmente, queramos o no, nos va moldeando y nos va acercando a una cultura, como dices, del diseño, no que le pone cosas, ¿no? No esa cultura que le pone diseño, sino que le quita y que lo hace más simple. Ahora, una pregunta para ti. Cuando fuimos a exponer a Milán, cuando me acompañaste a exponer a Milán, que fue 2018, ¿fuiste a Muji? Sí. ¿Y fue la primera vez que entrabas a una tienda a Muji? Sí, creo que sí. ¿Cómo fue esa experiencia? De las plumitas que me trae Jorge Diego a ver la tienda y ver todo el universo de Muji. Pues, lo primero es que quería más euros porque te quieres llevar todo. Pues, no, está cool. Lo que me gustó, la primera vez, es que creo que sí fue en Milán, no sé si fue en Estados Unidos o en Milán, pero, bueno, la primera vez que entré me llamó la atención eso, que hay como un cierto orden que te transmite los productos, incluso la distribución de la tienda que te da como, no sé, o sea, los productos… Es un feeling happy. Ajá, ajá, sí, totalmente. Porque los productos cuando los tenemos, y ahorita, por ejemplo, los regalitos que trajiste de Europa, etc., te dan ganas de tenerlos como ordenados, te dan ganas de tenerlos como aislados, como bien claros, ¿no? Y la tienda te transmite un poco eso, ¿no? Por más que está súper saturada porque tiene muchos productos y hay muchas cosas pasando. Y racks que van hasta el techo, ¿no? Sí, sí, sí. Te transmite eso, ¿no? Como el querer comprar cosas y luego ordenar esas cosas y luego comprar cosas para ordenar esas cosas, pero no desde un punto de vista como de consumismo desenfrenado, ¿no? No, sino como lo ves útil, ¿no? O sea, lo ves útil y te permite como tener súper claras las herramientas que te rodean y eso es lo que más me gusta. Aprovecho este momento que hemos hablado de experiencias que hemos tenido juntos para platicarles a todos los que nos están escuchando que recientemente Alex se ha convertido en oficialmente socio del despacho. Así que la idea es seguir compartiendo estas historias y las que vienen, ¿no? Ahí para que lo felicite en los comentarios. Gracias, me son rojas, me agarraste de sorpresa, pero bueno, pues un honor. Vienen muchas aventuras más juntos de las que ya hemos pasado y pues siempre un amor incondicional al estudio y a nuestro trabajo. Y a compartir estas cosas y estas experiencias con los que nos escuchan y los que nos ven para que comenten, además de felicitar a Alex en los comentarios, que también comenten, ¿conocen Mugi? ¿Conocían Mugi? ¿Qué es lo que a ustedes les apasiona de Mugi? O si no les gusta Mugi, también es muy, muy válido, ¿no? Pero pongan los comentarios, ya sea en nuestras redes sociales o en YouTube, porque es una plática que da para mucho más. Gracias a todos los que nos escuchan. Nos vemos en la próxima. Bye. Gracias por escucharnos. Por favor, suscríbanse al podcast y síganos en nuestras redes. Nos pueden encontrar como Dizanaholic MX. Y para que la conversación continúe, deja tu comentario. Me interesa mucho conocer tu opinión. También te puedes registrar a las 5 de la semana un newsletter con lo más relevante del diseño, arte y arquitectura directo en tu mail. Mi nombre es Jorge Diego Etienne y esto fue Dizanaholic. 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 Dizanaholic.